Pero pinta bastante bien Si, solo es el inicio, pero la sensación que desprende el equipo que da es de mucha consistencia De mucha seriedad, todos muy concentrados Y encima ofreciendo un baloncesto muy serio Utilizando muy bien los recursos posibles Utilizando muy bien a Starosta, utilizando muy bien a Kudlow, a Darren Phillip También apareciendo Quinteros Un juego muy sólido y que ilusiona No solo porque hace buen baloncesto, sino porque se ve que puede continuarlo en el tiempo Pero cierto que nombrabas a Starosta, un hombre que con gripe hace esto Se presupone que este jugador tiene que ser definitivo en la Liga LEP Lo demostró menos probablemente de lo que podía haberlo hecho el año pasado Y no en el momento oportuno Pero este año ha empezado la temporada muy bien Es la primera referencia, la referencia interior del equipo Han metido 27 puntos, 12, 14, 22, un 86% Porque muchos, o casi todos sus puntos, son muy cerquita a la de asistencias Que acaba machacando En fin, sus compañeros trabajaron muy bien para él Buscándole ahí muy cerquita a Daro Él trabajó muy bien con su cuerpo, ganando espacio ahí Imponiendo sus centímetros Y ahí al niño que había la oportunidad le daban el balón 31 de valoración, 5 rebotes, todos defensivos Ni un ofensivo, juego espectacular Es la referencia interior del equipo El equipo lo busca Y ahí está asistencia también finalizando él muy bien Bueno, ahora mismo es una garantía El juego interior del CAI no solo es Starosta Darren Phillips y Kupfer son dos palaces jugadores Que encima le ayudarán a él a mejorar Porque le crean espacio Y él, es todo el equipo trabajando para él Pero después echa una mano Él utiliza muy bien su cuerpo ahí para ganar el espacio Y tiene los puestos que han sido faltas Hablas del juego interior Que yo creo que es una garantía No solo es Starosta Sino efectivamente, pues, Félix Hablamos de Félix Pero, claro, es que si nos vamos fuera También hay una garantía Porque lo de Quinteros Promote espectáculo Yo tenía dudas porque hablando con especialistas No hablan que este jugador Podría ser un jugador de playoff Pero parece que no Yo he venido muy mentalizado Quizá la idea que teníamos era de un anotador Pero aquí lo vemos el equipo Dio 23 asistencias 6 las dio él 6 provocando, pues, desde eso Desde penetraciones O desde tiros Buscaba el espacio ahí Esta preciosa Ahí buscando la Renfilis por detrás Es un jugador que tiene No es que tiene las zapatillas Vamos a decirlo mucho menos Eso es Metió 15 puntos Y dio un montón de estos pases Cuando le apretaban a él Buscaba el espacio Él tiene esa amenaza de tiro No va a dejar de tenerla Desde esa amenaza de tiro Es capaz de penetrar Provoca las ayudas Dobla el balón Y, claro Lo que no va a perder Son los tiros de 3 Sigue tirando de 3 Pues, de una manera Excepcional Y es el tirador Mortífero y preciso Que conocemos de León Va a seguir teniendo La muñeca Como la conocemos No se pierde Pero no Y encima Yo lo veo muy mentalizado Muy metido en el equipo Lo tocó defender Y lo intentó Estuvo De un jugador Muy implicado ¿Qué nos contaba esto? A la finalización del encuentro Del pasado viernes Quinteros Vamos a dejarlo Vamos a escuchar a Quinteros Y vamos a hablar de la defensa Sobre todo En el segundo cuarto Que fue cuando De verdad mejoró Porque Tenerife No empezó mal Y Tenerife Empezó plantando cara Incluso adelantándose En el marcador En alguna ocasión Efectivamente Venía de anotar 108 puntos Y uno de los retos Era no permitir Que anotaran aquí Dejaron A Tenerife solo En 70 puntos Y sobre todo En el segundo cuarto Tuvieron que ponerse las pilas Y apretar A partir de ahí Empezaron a construir Ataques más sencillos Contraataques Y los dieron Mucha más tranquilidad En el marcador Y la ventaja La ventaja Un poquito a poco La clave Lo hemos repetido Y yo lo repito Me parece que Ya son un poco pasados Incluso Decir que la clave De esto es la defensa Quien defiende más Va a ganar Va a ascender El optimismo Se contagia también A la grada Todo el mundo quiere poner Algo de freno A la euforia Al optimismo Porque desgraciadamente Las experiencias que tenemos Con el Caizara Goza Pues suelen acabar mal O mejor dicho Han acabado mal siempre Desde que existe este equipo Pero aún así El público no puede reprimir Yo creo que Una sonrisa Y algo más Para mí es bueno Pero claro Esto a ver si termina La temporada Igual que ahora empezamos Porque todos los años Tenemos muchas ilusiones Y al final Nos quedamos con las ganas Pero yo creo que Este año lo conseguiremos Es que esta temporada Vamos a ganar Porque este equipo Es más bueno Que el año pasado De momento Mejor Mucho mejor Que otras anteriores Sí Muy bueno Estupenda A ver si este año Tenemos suerte Y si mismo Se ha ascendido Vamos Que ya está bien Muy buena plantilla Y buen banquillo Pues esta temporada Creo que vamos a hacer algo Porque primero Hay bastante conjunción Y ya se van conociendo Y además formemos Genial Van a hacer grandes cosas Pues esperamos en la plantilla Pues hombre La primera sensación Ha sido bastante positiva Yo creo que el equipo Yo creo que el equipo Está bastante más Sensalizado que el año pasado Y la primera sensación Ha sido positiva Ya veremos si sigue así Lo he dicho Yo creo que todos Las declaraciones Las opiniones Acaban diciendo Ya veremos si quiere Ya veremos al final Realmente bien Realmente bien Pero ya veremos si sigue así Me comentan Allí mis compañeros Luis Alberto Nariol Nuestro especialista Monocesto Y Pep Carvel Que hemos creado Una nueva sección Pero ahora Son las tres mejores jugadas Pues adelante Sí, las tres mejores jugadas Tenemos tres La primera es Un plazo de defensa Aparece a ir a rencir Por detrás Y le dice Ahí va de ahí Sale de ahí Un plazo de tapón La defensa es la clave De este equipo Con acciones como esta Perfecto Después otra acción colectiva Entre muchos jugadores Una penetración Se ha roto el balón Dos pases Llega a un tirador No el mejor tirador de los que había Pero la mete Buen juego colectivo Que es quizá la clave De este equipo Y aquí Una jugada de las de antes Paso de contraataque Larguísimo Muy bueno Oscar González Y el caballo espectacular De Edictus Guzmó Esto va a ser una que viene Lo que estamos en el principio Ponemos ahí Un, dos, tres ¿Te parece? Ahí está Sí, sí Vamos a ver cómo está La clasificación De la Liga LED Oro Con el Caizaragoza Que evidentemente está En lo más alto de la misma Lo dicho El Caizaragoza Es primero Con dos partidos Ganados Unimos Que Ciudad de Vuelva Alicante Costa Blanca Ciudad de la Laguna Canarias Hospitalet Y Rosalía Con una victoria Alerta Cantabria Plus Puyol Lleida Fundación Basket Inca Punto Com Bruesa Tenerife Rural Y Palma Aguamáginca Y todavía sin conocer la victoria Leche Río Aguas de Valencia Fort Burgos Merillo Baloncesto Los Barrios Y La Palma Y La Palma